Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Eres sensacional, sencillo y lindo como un ángel de amor El sueño eterno de mi mente creó y la vida me dio Adoración tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma al cantar así o así Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Adoración tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma al cantar así o así o así Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí No, no debemos callar, hablemos mucho Si todo lo que tú sabes del amor Lo has experimentado en el momento en que te he besado Si soy primero en tu vida, como primera lluvia en tu corazón De mí, que te voy a decir, yo, yo a ti te adoro Tus palabras son como un mensaje de felicidad Y yo que he vivido tanto, hoy quiero hacerte esta confesión Que tú eres tan bien, como primera lluvia que me hizo brotar en mi alma El verdadero amor Aquí me siento, aquí pensando Te fuiste y me dejaste este amor Tan sola y triste es que me siento Parece que mi mundo se acabó Si es posible, si es posible, piensa en mí Si es posible, no te olvides de mí Yo te quiero y no lo puedo remediar Yo te siento lejos, lejos de mí Y por eso te suplico al partir No te alejes y no te apartes de mi ser Sola me siento en las noches Sola me siento en las noches Pienso que al fin volveré Si tienes algo, mi cielo Yo te sobreperdonaré Si es posible, si es posible, si es posible Si es posible, piensa, piensa en mí Si es posible, no te olvides de mí Y yo te quiero y no lo puedo remediar Vida, me encuentro triste No tengo a nadie, perdí tu amor He vivido horas de angustias y de dolor Vivo con mi tristeza Con el recuerdo de tu traición Ay, qué pena vivir así Sin tu calor Vuelve tu vanidad, mi bien La perdición de nuestro amor Humor se volvió Nuestra pasión de amor Vida, me encuentro triste No, no tengo a nadie, perdí tu amor Ay, qué pena vivir así Sin tu calor No, no tengo a nadie Tu vanidad, mi bien Tu vanidad, mi bien La perdición de nuestro amor No, no tengo a nadie, perdí tu amor Ay, qué pena vivir así Sin tu calor Ya no soy tuya Ya me aparte de tu camino Ya no soy tuya Quiero vivir sin tu cariño Nunca pensé Orgullo indiferencia Quiero, quiero que sepas Que solo vivo en mi existencia Un gran amor Un gran amor Un gran amor Que forjó Mi ilusión Ya no soy tuya Ahora soy feliz Como castigo Para mi orgullo Tu indiferencia Quiero, quiero que sepas Quiero que sepas Que solo vivo en mi existencia Un gran amor Un gran amor Un gran amor Que forjó Mi ilusión Ya no soy tuya Ahora soy feliz Tengo que acostumbrarme A vivir sin ti A vivir sin ti Tengo que decidirme A olvidarme de ti Debo aprender a soportar Tu ausencia Tengo que castigar Tu indiferencia El infierno Y el tiempo dirán Lo que será de ti Dios Y el tiempo dirán Lo que será de mí Puede ser que mañana Quieras volver a mí, pero por ahora tengo que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme a vivir sin ti. Dios y el tiempo dirán lo que será de ti, Dios y el tiempo dirán lo que será de mí. Puede ser que mañana quieras volver a mí, pero por ahora tengo que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme a vivir sin ti. Hoy cruzaste por mi lado y me hiciste recordar Esas cosas que pasaron y que nunca volverán Cuando tú eras tan mía que en tus brazos me dormía Cuando tu boca me salva por placer y con ansiedad Todo pasa en esta vida y lo nuestro terminó Otros labios hoy me besan Y tu dueña, ¿quién serán? Si a ti el recuerdo tiene Como a mí me duele más Hay que pensar que lo nuestro ya terminó Todo pasa en esta vida como pasó nuestro amor Todo pasa en esta vida como pasó nuestro amor Todo pasa en esta vida como pasó nuestro amor Y lo nuestro terminó Otros labios hoy te besan Y tu dueña, ¿quién será? Si a ti el recuerdo te hiere ¿Cómo a mí me duele más? Hay que pensar que lo nuestro ya terminó Todo pasa en esta vida ¿Cómo pasó nuestro amor? ¿Cómo pasó nuestro amor? A tu lado te equivocas Porque ya me olvidé de ti Con tu orgullo te has ganado mi desprecio No me importa aquel pasado De incomprensión Busco en otro el amor que no hay en ti Y recuerda mis palabras Que hoy demuestran mi equivocación Por si has pensado que algún día volveré a tu lado Tú te equivocas Porque ya me olvidé de ti Busco en otro el amor que no hay en ti Y recuerda mis palabras Y recuerda mis palabras Que ya me olvidé de ti Vete que tienes tú Demasiado corazón Demasiado corazón Por un camino Que no tiene destino Que no tiene destino Me hará sufrir Me hará sufrir Porque yo no tengo nada Para darte Para darte Y tú tienes Demasiado corazón Demasiada soledad Demasiada soledad Demasiada soledad Me hará sufrir Me hará sufrir Demasiada soledad 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 Demasiado corazón Me hará sufrir Me hará sufrir Demasiado corazón Porque yo no tengo nada Para darte Y tú tienes demasiado que pedir Es más que amor, es obsesión Es un delirio Esta pasión que tu querer provoca en mí Es más que amor, es frenesí Que me enloquece Cuando tú estás lleno de amor Entre mis brazos Fuego sensual Que llevas en tus labios Todo mi ser Sé queme entre tus besos Es más que amor, es ansiedad Que me tortura Cuando no estoy cerca de ti Para quererte Fuego sensual Que llevas en tus labios Todo mi ser Para quererte 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 Por la falta de ti Tú muy dentro Soy yo Soy yo Sangre en mi amargura Al recuerdo Al recuerdo De tus besos Que palpitan en mí Alma mía Tú eres latido Para mi vida Para mi vida Y sin ti Y sin ti Y sin ti Por la falta de ti Por la falta de ti Y sin ti Y sin ti Ya no vive Este enfermo corazón Esta noche Esta noche Larga noche Larga noche De tu ausencia Que agonizas Y mi ser Por la falta de ti 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 Tu felicidad Di que me quieres así, así Di como entonces tú eres feliz Yo necesito saberlo para vivir tranquila Quiero saber que ya nunca más Volveré a ver tu llanto a asomar Porque mi vida se acaba con tu mirada triste Mucho yo te quería Como mi más hermosa ilusión Pero yo no, no sabía Lo hondo que estabas en mi corazón Di, dime que me quieres así, así Di como entonces eres feliz Porque mi vida no es vida Si no es tu felicidad Mucho yo te quería Como mi más hermosa ilusión Pero yo no, no sabía Lo hondo que estabas en mi corazón Di, dime que me quieres así, así Di como entonces eres feliz Porque mi vida no es vida Si no es tu felicidad Tu felicidad Amén No, no, no No, no No, no